Cuando más te has alentado Busca más a mí, Señor En un momento que mi alma Quiere ya detrairte Pero luego, luego pienso En tus manos, soy Señor Cuando más enferme estoy Es mi vida, mi dolor Me pone la salud a mi pobre corazón Cuando más enferme estoy Es mi vida, mi dolor Me pone la salud a mi pobre corazón Contigo yo Cuando más te has alentado Busca más a mí, Señor En un momento que mi alma Quiere ya detrairte Pero luego, luego pienso En tus manos, soy Señor Cuando más enferme estoy Que me quita mi dolor Me pone la salud a mi pobre corazón Y aquí Yo me extraeré sanidad Me vecina Te curaré Celebraré abundancia de paz Aleluya 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 Gracias.